Torete 345 sobre 20 Torete 359 sobre 20 Torete 329 sobre 19 Torete 517 sobre 21 Torete 517 sobre 21 Torete 321 sobre 19 Torete 321 sobre 19 Torete 321 sobre 19 Torete 347 sobre 20 Torete 347 sobre 20 Torete 347 sobre 20 Torete 347 sobre 20 Torete 314 sobre cero. Torete 441 sobre 21. Torete 325 sobre 19. Torete 441 sobre cero. Torete 345 sobre 20. Torete 359 sobre 20. Torete 441 sobre cero. Torete 517 sobre 21. Torete 441 sobre cero. 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 Toro 347 sobre 20. Toro 343 sobre 19. Toro 347 sobre 20. Toro 341 sobre 21. Toro 347 sobre 21. Toro 347 sobre 21. Toro 357 sobre 21. Toro 357 sobre 22. Toro 357 sobre 22. Toro 357 sobre 22. Gracias.